Y hoy el exgobernador amanece con un tuit muy fuerte contra Maleofabio Beltrones, contra César Duarte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que siempre le ha dicho Corral eso, que la gobernadora actual estuvo la nómina secreta y ha sido y es aliada de César Duarte, que de hecho de ahí vino el rompimiento y ahora se entiende muchas cosas también de lo que ocurrió en ese estado. Y en el tuit hoy de Javier Corral, que está en su cuenta de Twitter X, es que uno todavía le sigue diciendo tuit o Twitter, no es X o X, arroba Javier, guión bajo Corral, describe lo que fue la pasada visita a Sonora y pone fuerte. En mi pasada visita a Sonora, Maleofabio Beltrones, arroba MF Beltrones, envió a uno de sus personeros a tratar de reventar nuestro foro en Cajeme, cosa que no solo no logró, sino que por el contrario, ha desatado una polémica en esa entidad, donde ahora se conoce de mejor manera la nómina secreta de César Duarte y la operación Zafiro de Enrique Peña Nieto. Casos de corrupción en las investigaciones de la operación Justicia para Chihuahua apuntaron de manera directa tanto al hoy candidato del PRI al Senado como al expresidente Enrique Peña Nieto. Y después también hace un señalamiento sobre cómo James Barús fue dirigente de Nacional Juvenil del PRI con Maleofabio y también estaba en la nómina secreta. Y mejor hemos contactado a Javier Corral para que nos platique al respecto de qué se trata esta acusación. Javier, bienvenido a Proyecto Puente. Te saludamos con gusto. Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues en primer lugar agradecerte la oportunidad de poder también transmitir y compartir con tu público el contenido de este tweet, bueno, de este mensaje en X, en donde fundamentalmente lo que digo, pues es quién es el personero que mandó Manuel Fabio Beltrones a tratar de reventar nuestro foro en la ciudad de Cajeme con motivo de la visita que hice en apoyo a Celia López y a Proyecto Gámez. Es que ha tratado de pasarse como una víctima de persecución y de tortura psicológica, pero además presumiendo que fue exonerado. Ello me ha motivado pues a dar datos muy claros de quién es James Barús, el personero que Manuel Fabio Beltrones envió, porque fue líder juvenil con él cuando Beltrones dirigió precisamente al PRI. Barús fue parte de la nómina secreta de César Duarte, este mecanismo corrupto y corruptor con el que se silenció, se ocultó o se compensó a actores políticos. Barús recibió ilegalmente 2.8 millones de pesos. Beltrones también fue parte de este mecanismo corruptor de la nómina secreta, pero él se llevó de Chihuahua 235 millones de pesos. Y junto con ellos, María Eugenia Campos, la actual gobernadora de Chihuahua, 10.8 millones de pesos. Y por eso me he permitido compartir los datos de cómo operó este mecanismo corruptor y qué fue lo que realmente hizo James Barús, Christopher Barús. Él recibió 26 entregas consecutivas de dinero en efectivo por la cantidad mensual de 100 mil pesos. Era un dinero que estaba destinado al pago de los empleados estatales de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. Los pagos y los recibos los firmó junto a su madre, que lamentablemente ya murió, Gloria Isabel Barús. Le entregaron estos pagos entre el 30 de enero del 2014 y el 3 de febrero del 2016. Una entrega fue recibida por uno de sus amigos. Cada entrega de dinero fue documentada por la Fiscalía General del Estado porque se tenían los recibos firmados que obtuvo la Fiscalía por distintas colaboraciones de testigos colaboradores. En mi cuenta de Twitter he puesto copia de los recibos que recibía de su firma. Y esto es muy importante, Luis Alberto, porque el 5 de noviembre del 2020 Barús fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado con motivo de una orden de aprehensión que libró en su contra un juez de control del Distrito Judicial de Morelos. En el 2020 también fue vinculado a proceso por este mismo delito de peculado electoral bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Y en el juicio, y esto es muy importante señalarlo, una de las evidencias principalísimas que se presentaron en el juicio para que él pudiera ser vinculado a proceso fue la prueba pericial de grafoscopía forense en el que se determinaba que los recibos habían sido firmados de puño y letra por Barús. El dinero que le entregaba el dinero desviado, incluso también lo firmaba su madre. Por eso él fue vinculado a proceso. Sin embargo, el 17 de marzo del 21 se le modificaron las medidas, le quitaron la prisión preventiva y se le dejaron medidas cautelares, prisión en arraigo domiciliario. Lo más importante de destacar es precisamente que cuando llegó Maru Campos a la gubernatura de Chihuahua y empezó a brindarle protección a toda la red de complicidad de César Duarte, pues Barús fue uno de los primeros beneficiados. Y en el 2022 se le retiraron las medidas cautelares, porque también llegó a la presidencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua la magistrada Miriam Hernández Acosta. Cuando Maru Campos llegó, defenestró al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, que entonces era el magistrado Pablo Héctor González Villalobos. Miriam Hernández es una duartista, incluso ella testimonió a favor de Duarte, así como lo oyes, en el proceso de extradición. Y bueno, una vez que le empiezan a dar beneficios a Barús, pues nos encontramos hace exactamente un mes que un tribunal de juicio oral en Chihuahua lo absolvió a Barús y por eso anda libre y además muy envalentonado, pero no porque sea inocente, Luis Alberto, sino porque la Fiscalía General de Chihuahua, así como lo oyes, a cargo de un fiscal que también recibió dinero de la nómina secreta, César Javregui Moreno, se decidió de presentar las pruebas principales, entre ellas ni más ni menos la prueba pericial. La jueza que hizo el fallo absolutorio no dejó de reconocer que efectivamente había quedado demostrado la existencia de un manejo irregular de dinero público. Sin embargo, dijo que después de que la Fiscalía General del Estado se había desistido de la pericial, pues dejó de existir evidencia del juicio. Y entonces, ahora desde esa impunidad, pues anda muy campante, incluso apersonándose en Sonora, ya cumpliendo nuevas instrucciones de su antiguo jefe, Mario Fabio Beltrón. Javier, y él dice que todo fue inventado y que tú lo torturaste. Él es lo que insiste y es lo que él defiende, Javier Corral. Bueno, esta es una patraña porque tú recuerda que todos, todos, todos los que estuvieron involucrados en la red de complicidad de César Duarte, ahora resulta que fueron torturados psicológicamente. Lo que tratan es de desvirtuar las investigaciones en las que muchos de ellos incluso colaboraron. Ahora incluso se están haciendo pasar como torturados psicológicamente algunos de los que no solamente fueron sentenciados, Luis Alberto, de los que incluso regresaron dinero al erario de Chihuahua vía la reparación del daño. A ver, de la nómina secreta, Chihuahua logró recuperar alrededor de 80, como 80, 80 y tantos millones de pesos solo de nómina secreta. Ahora, evidentemente el cúmulo fue mucho mayor. Esta estrategia de lo de la tortura se inició desde que fue detenido, tú recordarás, Alejandro Gutiérrez, la coneja. La coneja, claro. Que ahora está patrocinando, por cierto, un libro, pretendidamente en mi contra, que aborda el caso de Miroslav Abish. Tenemos mucha información de este tema. Y debo decirte que él fue el primero que se dijo torturado psicológicamente y que estaba siendo presionado para declarar contra Mario Fabio Beltrón. No necesitaba el Ministerio Público conseguir ninguna declaración sobre ese tema cuando tenía el Ministerio Público todo el modo superante de cómo fue el desvío de la operación Zafiro. Ah, bueno, porque yo aquí hablé solo de la nómina secreta. Es que el otro tema, el otro caso de corrupción es el de la operación Zafiro, que se realizó no solamente en Chihuahua, también en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz, en Coahuila, en varios estados, nueve estados, desde donde sacaron cerca de 3 mil millones de pesos. Siendo Mario Fabio Beltrón es el presidente nacional del PRI y Alejandro Gutiérrez, la coneja, el secretario general adjunto y también con funciones de tasorero. Entonces, este cuento de la tortura es una estratagema que ahora traen varios de ellos impulsados por la gobernadora. Y además, solo hay que recoger, Luis Alberto, las declaraciones de María Eugenia Campos en Chihuahua para darte cuenta del nivel de cinismo, de protección, de abierta protección que les está brindando a todos estos pillos porque es lógico que lo haga. En la suerte de ellos pues va la propia suerte de ella y por eso quieren descalificar con el tema, con el cuento de la tortura psicológica las investigaciones que se realizaron. Yo te puedo decir que fueron procesos altamente técnicos, profesionales. La Fiscalía General de Chihuahua obtuvo más de 80 órdenes que a prevención de distintos jueces. Pero lo que hay que decir de todos estos tipos que ahora se han organizado, están, yo creo que formando alguna federación de defensa de la impunidad, ellos no solo brindaron un testimonio ante un juez, a ver, ahí es donde escarbándole poquito las cosas salen muchas informaciones muy relevantes. Muchos de estos que fueron vinculados a procesos sentenciados en Chihuahua, brindaron alrededor de 100 testimonios ante distintos jueces. De hecho, venían a colaborar. No había que ir por ellos, no había que torturarlos. Todos vinieron a pedir criterios... Todo está corroborado, Javier, lo que me quieres decir. Todo está corroborado, está fundamentada la investigación de la Operación Zafiro que toca a Baruc y a Beltrones y a los priistas y junto con Maru la nómina secreta. ¿Todo tú puedes decir está fundamentado todo? A ver, tenemos mucha información, muchos documentos, tenemos muchas cosas que son fundamentales para demostrar que esos procesos se llevaron a cabo de una manera transparente, profesional, apegada a derecho, respetando los derechos humanos. Hay mucha información que se ha producido en torno de la supuesta tortura. Acuérdate que incluso detuvieron al exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusándolo de eso. El tema lo atrajo la Fiscalía General de la República y en todas las investigaciones que hicieron, que ha hecho incluso la Fiscalía, lo único que se han dado cuenta es toda la fabricación, el tamaño, el invento que hicieron. Bueno, pero esa es otra cuestión. Lo que yo te quiero decir es, nosotros tenemos mucha información de estos temas, están comprobados todos. Yo quiero, desde ahora, invitar a los honorenses a que estén muy pendientes de mis redes sociales. Vamos a empezar a compartir en las próximas semanas información detallada de estos dos asuntos, particularmente la nómina secreta, pero la operación Zafiro. Y también le he propuesto a varios compañeros, entre ellos al propio Manuel Espino y, por supuesto, a Gerardo Fernández Noroña, que iba a estar estos días por allá, pero se enfermó, que vayamos a hacer una gira sonora especial para explicar la operación Zafiro, para explicarla toda, desde el que hubo leque, desde el modus operandi, incluso quiénes fueron los operadores de Beltrones, y a propósito, presentar de nueva cuenta un gran libro que yo recomiendo a los honorenses en este específico momento. Se llama El caso Piuda Negra, la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se recupera particularmente la operación Zafiro, donde hay una serie de testimonios y de investigaciones muy relevantes que ponen al descubierto lo que ya había adelantado el New York Times en un reportaje sobre la intervención de Mario Fabio de Trons en este asunto. Entonces, yo espero poder regresar pronto por allá y volver a convocarlos para, con más detalle, dar a conocer todos estos casos y descubrir a estos cínicos corruptos que ahora se pasan como víctimas, ahora andan hasta envalentonados tratando de reventar nuestros eventos. Pues no, hay quienes tenemos memoria y tenemos los datos de lo que hicieron. Vamos a estar pendiente y acá también, por supuesto, estaremos informando y acá el espacio se queda abierto. Javier, por último... Oye, eso te lo agradezco muchísimo porque acá los cabezones en la Ciudad de México pues ya entenderás tiene una influencia todavía en muchos medios y pues no han dado chanza de nada, nada más subversión. Javier, y aquí también como te digo estaremos informando y no más para cerrar te pregunto, ¿todo esto tendría alguna consecuencia legal contra Mario Fabio? Es decir, todo esto que estamos abordando porque si no la gente puede decir bueno, es por ser campaña, a lo mejor quieren afectar a Mario o después si él va a ser senador es decir, ¿sí me explico? Es decir, por eso nosotros digo, ¿todo esto tendría una implicación legal contra el exgobernador? A ver, yo debo decirte que el caso de la operación Zafiro a diferencia de lo que él ha dicho está absolutamente abierto, no con una, con varias investigaciones, o sea, están todavía pendientes en la FEPADE la investigación principal está una denuncia presentada por mí en contra de Elías Beltrán el que fue encargado de la Procuraduría General de la República y que actuó en componenda obviamente con Peña Nieto y con Beltrón para tratar de darle el cerrojazo a la investigación en la Ciudad de México haciéndose también desistir a unas MPs esa investigación está vigente lo que pasa es que se ha tardado ya más de la cuenta yo espero que todos estos asuntos hay que recordar también el Instituto Nacional Electoral esto es el dato más duro que te puedo compartir le dio vista al Ministerio Público de la investigación que hizo sobre la operación Zafiro del desvío de recursos al PRI nacional entonces de que están los asuntos ahí por supuesto que están más vivos que nunca te agradezco mucho Javier y estamos en contacto se queda abierto el espacio yo soy el agradecido mi estimado Luis Alberto y gracias por este espacio por la oportunidad que me da de exponer mi punto de vista y por supuesto que seguiré muy atento para en cuanto me requieras ahí estaré gracias Javier buenos días hasta luego Javier Corral el ex gobernador de Chihuahua voy a hacer un corte para seguir con el tema vuelvo con la versión de James Baruch si nosotros estamos exponiendo las situaciones aquí hacemos periodismo y hacemos exponemos las partes y que la gente ya decida cuál es la versión de James Baruch de última hora rompimos vaya el esquema nos pidió entrar el ex gobernador y nosotros también pues tenemos otra versión usted que opina de esto volvemos con esta información y tenemos también buenas noticias vamos un poco retrasados rompimos protocolo porque esto está muy intenso ya advirtió Javier Corral va a exponer todo el caso de la operación Zafiro en los próximos meses viene con Gerardo Fernández Noroña Manuel Espino y él qué tal se va a poner esto de niveles color de hormiga volvemos usted en el anterior bloque a la versión de Javier Corral el ex gobernador de Chihuahua quien expone el caso de la operación Zafiro las acusaciones contra el gobernador de Sonora Mario Fabio Beltrones y ahora voy con James Baruch que él es el que fue líder juvenil durante el tiempo de Mario Fabio Beltrones y quien estuvo también en el evento de KGM cuál es tu versión de estas acusaciones que hace Javier Corral contra ustedes James bienvenido buenos días hola qué tal Luis Alberto muy buenos días te saludo con muchísimo gusto te agradezco este espacio saludos de equipo de trabajo pero sobre todo a todas las personas a todas las y los sonorenses que nos están escuchando mira ese tipo Javier miente como respira hoy nuevamente y se tardó tres días después de que lo analizó después de que revisó porque cuando fui y lo increpé en el estado en KGM en un evento organizado con su gente en un evento donde gobiernan el municipio gobiernan el estado repleto de sus personas se hizo chiquito lo ubicamos en su exacta dimensión Javier miente como respira Javier tiene distintas imprecisiones pero voy a señalar una de las más importantes la primera yo gané mi juicio después de cuatro años de llevar una defensa jurídica porque no se comprobó absolutamente nada incluso le hice llegar a tu equipo de trabajo una prueba que es la fundamental por la que gané mi juicio yo sufrí acoso de Javier Corral y de su gobierno porque fui crítico a su gobierno desde el 2017 2017 2018 2019 y 2020 y en vísperas del proceso electoral del 2021 me aprendió mandó a aprenderme sin orden de aprehensión me mandó directamente a hacer eso y fui torturado en los 136 días que estuve en prisión encerrado sin tener acceso absolutamente nada para taparme del frío pero sobre todo lo más importante escusándose en la pandemia de estar totalmente encerrado no me dejaban salir a caminar ni siquiera al pasillo me pasaban la comida me la movían con la luz prendida 24 horas y con cámaras de seguridad es decir Javier Javier sabía perfectamente que presionándome como lo hizo con los testigos que declararon en mi contra y torturándome podía conseguir sus objetivos a mí me levantaban a las 3 o 4 de la mañana en 4 ocasiones pero quiero decir algo Luis Alberto esto no sale del hígado ni sale del encono no 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 todo esto está documentado pero sobre todo todo esto está denunciado en la Procuraduría en la Fiscalía del Estado y en la Fiscalía General de la República Javier por eso sale hoy con esta extiridencia a intentar defenderse por eso va y busca cobijo saliendo del pan hacia Morena buscando fuero y buscando impunidad porque Javier no puede dormir a gusto por distintos casos yo le gané a la buena yo a Javier le gané de frente en un juicio porque uno de sus testigos porque él utilizaba estas técnicas de presión para con estas presiones poder decir que tenía ya los casos bien armados una de las imprecisiones una de las segundas imprecisiones que tiene es que él dice que recuperó de la operación justicia para Chihuahua primero dijo que mil doscientos millones de pesos pero cuando yo le increpé le dije oye cuánto recuperaste dijo doscientos ochenta millones te puedo pasar también el documento ya lo tiene tu equipo de trabajo Luis Alberto en donde ninguna de las treinta y cuatro personas que metió a la cárcel ninguno de los casos ni uno de los casos lo ha ganado jurídicamente porque a Javier o le mentían o él mismo que no sabe del derecho y sobre todo en materia penal porque Javier compró un título en el dos mil seis en una universidad en Sinaloa ya a los cuarenta años solo basta meterse al registro de profesionista para darse cuenta que ni siquiera este ha ejercido el la abogacía como profesión y desafortunadamente lo que terminó haciendo fue cometer atrocidades yo invito a todas las personas que nos escuchan y lo escuché hace un momento y por eso te agradezco esta oportunidad de platicar contigo yo los invito a que vean el documental La Farsa pueden buscarlo en Youtube y así como él va a ir junto con sus secuaces el impresentable este este que también fue del PAN y luego en el dos mil doce apoyó a Peña y luego después apoyó a López Obrador el duranguense mandó el espino que nomás anda este brincando de un lado para otro vaya impresentable quería hacer un pacto con los narcotraficantes él mismo lo mencionó o el otro impresentable que también se cree dueño de la moral y el pensamiento crítico que pregona con la izquierda pero cobra con la derecha de Noroña yo los invito ahora que ellos tres estos tres chiflados van a andar por todo el estado de Sonora bueno pues vamos también a acompañarlos para increparlos para invitarlos al debate Luis Alberto yo propongo un debate con Javier en tu programa ok un debate en tu programa sin ningún problema con datos duros para saber cuántos juicios ganó para saber cuánto dinero recuperó pero sobre todo todas las atrocidades que hizo Luis Alberto yo no vi nacer a mi hija yo no vi nacer a mi hija este tipo persiguió a mi madre en paz descanse no me dejó salir a llevarla al hospital salió en una camilla y regresó en una caja de cenizas y todavía tiene la habilidad de publicar en sus redes sociales de mi madre cuando él sabe que ya murió cuando él sabe que siendo joven mi madre de 58 años perdió la vida no voy a echar la culpa porque yo no podría vivir si fue él el responsable porque mi madre tenía cáncer pero de que vivió una persecución por parte de él eso es inaceptable tengo los datos tengo las denuncias gané a la buena gané porque sus testigos fueron torturados para declarar en mi contra no por jueces corruptos sino porque no tuvo la posibilidad de demostrar su fiscalía absolutamente nada a ti te acaba de mentir hace un momento te dejo que el fiscal francisco él dice que Maru Jaime Maru Jaime no Maru Jaime es la colega Maru Campos Maru Campos saludos a Maru Jaime la colega el pan es que es el pan también y estuvimos juntos en el periódico que pena es que perdón llevamos un tema local de Chihuahua al estado de Sonora pero bueno pues si por eso a ver si de eso se trata a ver que Maru Maru Campos ella fue la que pues prácticamente nos está perdonando a ti a Beltrones a todos y que simple y sencillamente andas fuera porque un juez te absolvió infiere por la vamos a decirlo ayuda de Maru Campos y que todo está documentado y descarta la tortura y todo lo que tú estás diciendo él no lo da por hecho pues claro que no es que ese tipo miente como respira te mintió a ti en tres ocasiones te dijo que había recuperado tanto dinero también te dijo que su fiscal de anticorrupción Francisco este no sé qué Francisco González a ti te dijo hace un minuto mi fiscal anticorrupción mira Luis Alberto busca tú ahí en Google Francisco González fiscal anticorrupción claro que no era el fiscal de derechos humanos de ese tamaño es la mentira el fiscal de derechos humanos de la fiscalía del estado de Chihuahua era el que nos mandaba a torturar Javier ¿qué te hicieron de la tortura? ¿cómo te torturaron? mira yo estuve encerrado en 7 metros cuadrados con la luz prendida 24 horas durante 35 días imagínate conciliar el sueño en 7 metros cuadrados con la luz prendida ellos me tenían cámaras de seguridad adentro de la celda peor que el Chapo en donde me levantaban a pase de lista en las altas horas de la madrugada imagínate no tenía la privacidad por eso los tengo también denunciados por la tortura porque cuando yo me bañaba cuando yo dormía con la luz prendida ellos me veían tras las cámaras por ley aunque estés tú en confinamiento tienes al menos 4 horas al día para salir a caminar al menos al patio durante 24, 7 en 35 días no me dejaron salir a caminar absolutamente nada vaya ni la comida me abría en la reja para dármela dice Alberto volteaban la comida de la cacharra como le dicen en la cárcel la metían y no me dejaban ver a mis abogados en los tiempos por ley es un desquiciado Javier incluso hay unas historias de terror que a mí no me constan pero yo creo que las autoridades correspondientes de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Chihuahua están haciendo sus diligencias y también pido que las hagan con celeridad porque es inaceptable lo que sucede con Javier vean el documental de la farsa así como Javier va a andar con sus tres chiflados en todo el Estado de Sonora también voy a andar voy a andar ahí con una tele para enseñarle a toda la gente en el Estado de Sonora el documental de la farsa pero también no olvidemos otro caso y también los invito a leer un libro así como él anda con el libro de la Viuda Negra yo los invito a leer el libro de el caso de Miroslava Bridge una periodista como tú Luis Alberto que Javier hizo todo lo posible para que no se haga justicia una corresponsal de proceso en Chihuahua perfectamente así es bueno nomás hay que rascarle poquito así como él dice vamos a rascarle poquito y vamos a rascarle poquito como él dio indicaciones y metió a la cárcel también a Chultz el alcalde de Chinipas por el caso por el caso de Miroslava Bridge como solo para terminar solo para terminar como viene a hablar de combate a la corrupción cuando si sabía Luis Alberto que su exsecretario de Hacienda es prófugo de la justicia que su exsecretario de Salud está en la cárcel que su exsecretario de Comunicación Social está en la cárcel que su exfiscal de derechos humanos no anticorrupción que no nos mienta y que no te mienta tiene la cara de derechos humanos búsquelo en Google Francisco González está vinculado a proceso donde Javier y su gobierno tiene observaciones por más de 3 mil millones de pesos y el caso de Miroslava y mi caso de tortura ojalá acepte debatir y no se haga chiquitito como lo hizo en Cajeme que ni siquiera y yo ahí mismo lo emplacé al debate no se atrevió a hacerlo me encantaría poder debatir con él en tu programa en este mismo tenor voy a invitarlo le voy a decir con mucho gusto de hecho yo estuve también ahí tratando pero ya expongo las dos versiones y yo con mucho gusto a los dos los recibo aquí también y los voy a seguir escuchando gracias y que se acompañe en sus tres chiflados gracias hasta luego gracias James por tu tiempo ya escuchó usted las dos versiones gracias a todos los tres chiflados